Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda la profesora Teresa Salazar. Me presento, soy licenciada en ciencias de la comunicación, ejerzo la docencia y el periodismo. Conmigo van a encontrar cinco áreas de oportunidad para prepararse. Primera área es el periodismo y les puedo dar clases tanto de la impartición del idioma español, tanto a nativos como a extranjeros. Dos clases de comunicación, clases que tengan que ver con el periodismo, como locución, escritura creativa como la creación de cuentos, novelas, obras de teatro, haciéndolos como taller. Cuanto a la lectura, implementando actividades de lectura dinámica, estilos de aprendizaje, todo este tipo de herramientas. La segunda área importante es el área de la salud. Cuento con ya casi la carrera terminada en psicología, una carrera técnica con título de histopatología, lo cual me habilita para dar clases de tronco común del área de medicina y de psicología. Así cuento con cursos de tanatología y programación neurolingüística y desarrollo humano. La tercera área es el área religiosa. Cuento con un diplomado de educadores de la fe. Eso me habilita para dar clases de ética, moral, de cristocéntrica, de biblia, de liturgia. Lo importante es el área de computación y también hemos incluido cuestiones de inteligencia artificial. La quinta área de fortaleza son asesorías, regularización principalmente a jóvenes, adolescentes, adultos, sobre cualquier área de estas que les he mencionado con anterioridad. Y principalmente damos regularizaciones para la preparación de sus exámenes, tanto de la UNAM, la UAM, Instituto Politécnico Nacional. Espero que en esta plataforma podamos estarnos comunicando y contactando, agendando nuestras clases.